La quinta fecha de ídolo chilango llegó a Iztapalapa, donde la gente respondió de forma espectacular. Luis Mayen hizo una muy buena pelea en los primeros 3 rounds, pero aflojó el paso en el último asalto y Gerardo Morales vendió cara a su derrota. Aldo Ramírez solo trajo un cuarto de gasolina a su combate frente a Gitan Ramos y debido al cansancio no pudo mantener la guardia en alto, por lo que el referee decidió terminar la pelea. Boxeando muy inteligente y conectando los golpes importantes, Esmeralda Torres le llenó el ojo a los jueces para darle la victoria frente a Iztel Paredes. Luis Guadarrama y Daniel Romero dieron una demostración de buen boxeo, el torero Romero mostró más decisión y se fue con la mano en alto de este combate. Ezequiel Vargas con una quijada de acero aguantó todos los golpes de Jorge Méndez, ganador del combate, en una de las peleas más emocionantes de la tarde. Jonathan Mesa persiguió a un escurridizo Roberto Palomares, la fuerza y convicción de Mesa fueron determinantes para quien ganara la pelea. Después de irse en dos ocasiones contra las cuerdas de forma aparatosa ante los golpes de Rafael Jiménez, Chicotengar González fue el segundo knockout de la función, cuando el tercero sobre la superficie dijo, ¡Ya no más! En la última pelea, a Jorge Huerta también se le acabó el combustible antes de lo esperado, lo que facilitó la victoria de Isai Galicia.